Y en el día de hoy nos encontramos nuevamente en un video, es un resumen de un directo que hice de ARK y obviamente que saltaron las preguntas, Lucho, ¿dónde están los servidores? ¿por qué no hiciste más servidores? ¿dónde están tus servidores? ¿cómo puedo entrar en tus servidores? y me cago en tus servidores Tengo servidores, en el video, miren el video, en el video les resumo todo lo que es ARK Aparte de ARK, quiero aclarar una cosa, ustedes me pueden agregar, si ustedes ven que yo juego a algo que ustedes juegan también sea el Forza, el Pug, bueno mismo el ARK obviamente, no, pero algún juego que vean, que juego, me pueden hablar en las redes sociales arroba vg depredadores en mi Instagram, en los privados de YouTube, donde quieran, en los grupos de Facebook que están abajo en la descripción en cualquier lado, algo muy importante, estoy tratando de resolver algo, estoy descargando, lo que pasa es que en Epic Games no me funcionó ahora lo tengo que descargar del launcher de Rockstar, de GTA V en PC, ¿por qué? porque quiero jugar roleplay encontré, tengo una persona de confianza, mejor dicho, que es Abel, que bueno, que administra un servidor y no me invitó, pero yo me invité solo, vieron como soy yo, así que varios de ustedes me lo han pedido capaz que medio tarde lo estoy trayendo, pero más vale tarde que nunca, así que los dejo con el video besito para todos pensé que se iba a ver peor, no sé por qué bueno tengo COVID les paso a comunicar ¿lo tendría que estar haciendo con tapabocas? puede ser, puede ser tengo COVID, sí, tengo hace unos días ya y bueno, ahora estoy mejor estuve jodido, pero no, tampoco, una cosa que me iba a morir pero está, no lo dije, es más, saben los más cercanos nomás y en el trabajo obviamente, pero esperen que voy a hacer así más o menos sí, así que sí, tengo, tengo bicho pero tampoco es que o sea, yo estoy bien ahora estoy bien, tengo como la voz tomada no sé cómo explicarles ah, sí, vino alguien a mi casa ¿yo abrí esta puerta o ya estaba abierta? ah, deben haber venido los aliados, sí bueno, ustedes esta parte, toda esta parte no la vieron porque no llegué a grabar creo que no y tal, quedó así y no sé qué voy a hacer ah, me dijeron o sea, leí en el grupo del Discord del server el de los portales lo que pasa que los portales esto lo tienen que bloquear igual es un servidor PVP pero siempre digo no ay, no tengo niveles ah, los los aliados el otro día me craftearon una porque acá tengo un nivel soy nivel 76 yo y ahí me dieron más puntos me craftearon obviamente que yo les di los materiales ¿no? la última vez que entré ¿cuándo fue? la semana pasada, ¿no? ¿cuándo fue que entré? entré antes de ayer entré un segundo nomás a pasarle ahí va fue el jueves le pasé me hizo la mesa que es al nivel 90 le di los materiales y me tienen que entregar la olla yo todavía no hice los boss no, no, no no hice los boss todavía no lo quiero hacer tranquilo lo hago lo haré cuando lo tenga que hacer y tampoco tengo mucho apuro ah otra cosa tengo huevos de de esto pero miren huevos fertilizados weaver de fuego ¿no? pero cuando nace ahora les voy a mostrar porque cuando nace no se llama weaver de fuego tiene otro nombre o sea es más raro que rarín hicieron el mod de portales que teníamos nosotros en el server vamos a ver este Lucho cuando vas yo ya tengo servidores yo ya les expliqué el tema de los servidores yo no los manejo ni siquiera entro metal obsidiana los portales está bueno porque el mapa es muy grande a mi la verdad que me incomoda entonces poner por ejemplo uno en este pilar me está rompiendo la bola pero queda lindo me cago en todo a mi me habían prestado un taladro los aliados cuando tuve que farmear porque la farmeada que me pegué para hacer todas esas paredes y todo eso no tienen noción ustedes por suerte no soy tonto y que pasa entre semana ahora hay tres días aleatorios en el grupo del Discord se avisa en el día lo que sucede es que en la semana perdón lo que sucede es que dice el admin bueno hoy está por 10 boom y todo el mundo se peta el servidor se peta no somos muchas personas no se crean que somos muchos seremos yo creo que si somos 20 somos muchos pero es un server que es tranquilo nadie jode a nadie yo no es muy raro que alguien te vaya a radiar por ejemplo la regla número uno es que si no tenés torretas no te pueden radiar yo no he puesto torretas porque no he puesto torretas porque me he centrado pero voy a poner o sea que a mí me pueden radiar ahora en el momento no pero como vos no podés radiar como no te pueden radiar vos tampoco podés radiar y obviamente que si yo tengo una estructura de piedra y de madera una persona que tiene de metal no me va a poder venir a radiar esas son cosas porque es un servidor de confianza es un servidor que la gente la gente que entra porque el servidor tiene contraseña es gente de confianza porque si no yo puedo hacer toda la estructura de piedra y adentro metal pero por lo general todo lo que juegan acá hacen streamer o graban hacen directos o están grabando entonces es muy fácil saber cómo es la casa por lo general yo la gente que conozco por fuera es esta tribu aliada y el admin que ni siquiera se conecta no pasa nada o sea porque no no pasa nada y después está conocí a dos más también que nos pusimos a charlar un día y nada más y son buena onda o sea no hay problema ¿por qué no fuiste con el anquilo? buena pregunta porque no voy a farmear metal voy a farmear esa piedra y qué pasa el metal en el anquilo pesa poco pero esta piedra amarilla no no pesa pesa lo mismo que en mi inventario en el argentavis y en el anquilo entonces no me sirve de nada anda a robarle cosas a tus aliados no no le voy a ir a robar cosas a mis aliados este mod se lo recomendé yo porque él quería poner un mod de yo acá no decido nada aviso por la duda porque siempre están los tontitos no porque yo en este server no decido nada me pregunto no más preguntó ahí en el discord si recomendara que recomendáramos algún mod de teleport y yo pasé este porque la verdad que es una cosa que me gusta o sea es caro de hacer pero es confiable pero a mi por ejemplo en los servidores bueno muchos de ustedes sabrán los servidores míos de rol por ejemplo a mí no me gustan los que haya dinos voladores en servidores de rol o en alguna subasta o algo como que este mapa no vas a poder andar siempre es muy grande para estar a ir a caballo o ir con un raptor o ir es muy grande muy muy grande es como el Ragnarok el Ragnarok también es grande no pasa tanto con el de Island por ejemplo o un de Center por ejemplo no son mapas tan grandes son grandes igual pero no son tan grandes tiene el gorrito igual no entonces es lo único que hago en los servidores o sea de verdad que no y no me interesa entrar no tengo ganas de entrar porque sé que si entro tengo que ponerme a trabajar entonces no tengo ganas lo menos que tengo ganas en este momento es de que me rompan las pelotas y sé que los servidores intencionalmente o intencionalmente pónganle acá es donde vengo yo con todos los rayos intencionalmente me van a joder me van a romper los huevos y los voy a terminar mandando a la mierda porque ya no tengo paciencia ya no soy una persona que tenga paciencia no tengo ya no aguanto 70 personas rompiéndome las pelotas llamándome Zeus 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 a cada rato no tengo ganas lo más probable que lo que pase es que los termine mandando a la mierda y no no quiero porque queda feo entonces como que prefiero dejarla así prefiero que se encarguen otras personas no voy a entrar entro en otros servidores de confianza que es este por ejemplo que me invitaron sé que no va a haber ningún chanchullo y listo juego y si no juego en local tampoco me estreso es más ya le dije le digo anda guardando las partidas para la gente que no sabe vos podés guardar tiene un guardado el servidor entonces yo le pregunté le digo en algún momento me podés dar ese guardado me dijo si cuando quieras bueno entonces si le pasa algo al servidor yo por ejemplo voy a los guardados me da los guardados hay un gusano por acá me cargó mal ¿no? cargó mal en la textura puede ser ¿por qué no te atacan? ¿lo que ahora? estos porque el dragón es un dragón es más fuerte los animales de Ark cuando pruebenlo con un Rex por ejemplo si vos vas al lado de un Raptor el Raptor no te va a atacar a no ser a no ser que vos te bajes del Rex ¿no? son como dinos fuertes entonces tampoco es un pelotudo los animales ¿no? ¿ves? yo acá estoy acá me bajo y ahí me ven me ven a mí no al dragón es un servidor o sea es privado si hay otra gente pero es para gente gente que nos conocemos ¿de qué son los servos que tenés? hay uno que es de rol creo ¿cómo les digo? yo no hace tiempo que no manejo de verdad les digo hace tiempo que no manejo es más me va a fijar en Discord si está conectando uno de los admils y les traigo para que hable si me contesta lo traigo y que les cuente hasta donde donde yo sabía eran dos de PvP uno porque empezaron dos uno de rol y otro de PvP y después se creó otro de PvP pero PvP PvP o sea por 15 y se reinicia cada dos semanas creo algo así al menos se reiniciaba ahora no sé y yo dejé de yo jugaba lo que pasa es que yo sé que no hago trampa y entiendo que la otra gente como no me conoce no confía en mí por lo general la gente que está en los servidores es gente que está en el de rol se aburre un poquito y va al PvP porque en el rol hay muchas reglas el rol es un servidor de rol o sea porque siempre dicen ay no de rol y no saben rolear pero el servidor de rol al menos como yo ayudé a crear el mercado no más nunca nunca grabé esas cosas porque ya está ya no tengo más con qué currar entonces como que me da lo mismo la verdad es más hay videos en el canal de de cuando teníamos los servidores de rol mismo este también con Epic con Pau las facciones habían todas las Hassad y todas esas cosas todas esas facciones teníamos el casino los glory coin esos miren que no se centren en un youtuber que sube eso y que lo inventó esa persona yo siempre digo lo mismo voy a sacar un cachito de la cámara los glory coin hace como 10 años que es de ese modo o sea no no se queden con los youtubers de ahora que suben la moneda glory coin yo la conocí y tengo un video y les reto que vayan al canal y busquen un video que se llama The Shopping o algo así en ARK acá del 2017 de noviembre del 2016 hay un directo Shopping en ARK y cambiando cositas se llama el directo una hora 40 minutos 17 de noviembre del 2016 en ese servidor que era de un brasilero yo estoy mirando la cámara todavía pero no si estoy fumando no me gusta que me vean cuando estoy fumando por más que me escuchen o sea con el humo o lo que sea no yo soy fumador y me di cuenta enseguida si 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 es si no estoy loco no estoy leyendo las preguntas porque hay gente que deben estar en distintas redes sociales porque estamos en Youtube en Facebook y en Twitch y en Bambarabú no sé como carajo se llama yo tengo un chat que me marca todos los chats de todas las redes que estamos online entonces si no ven las preguntas es porque es de otras redes sociales no es que estoy hablando como un loco les aviso por la duda porque hay gente nueva ahí Kevin ahora te contesto no se queden solamente con del 2016 es ese video y yo estaba en un servidor de un brasilero que fue la primera vez que vi los GloryCoin obviamente que ahora está muy actualizado el server el mod antes era una poronga pero era una cagada de verdad te limitaba mucho y después lo fueron agregando lo fueron arreglando 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 agregando cosas y ahora está espectacular incluso Atlas para la gente que jugó Atlas se basó mucho en eso cosas que le faltaban al Ark pusieron en el Atlas no sé si se dieron cuenta se las tiro nomás servidor que dice ¿sabes cómo puedo entrar en un server de rol? hace tiempo que quiero jugar en uno no sé la verdad no tengo ni idea en el server mío no tengo ni idea cuánta gente hay no sé actualizan la whitelist pero no la verdad no les puedo decir mucho no tengo ni idea y ustedes dirán Lucho ¿cómo tenés un servidor? y no sabés porque hay dos personas encargadas en eso no yo no yo hace desde que salió Ark tengo servidores o sea se pueden imaginar lo cansado que estoy de administrar de configurar y de crear yo tengo pensado hacer un servidor en cualquier momento un servidor chiquito nomás que bueno hace poco tuvimos uno con Tiberio y con otros más que entraron en el de en el de Christian Island que lo queríamos probar y era servidor PVP no nos rayamos entre nosotros porque nos conocíamos todos pero en algún momento se iba a armar quilombo pero bueno por distintas razones yo estaba saturado de trabajo y no pude entrar más y bueno el servidor no se pagó más y listo ya está la diferencia de estos servidores es que se alimentan solo porque hay gente que dona colabora entonces es fácil yo se vencen es más mañana se tiene que pagar el servidor si la plata no está si no hay plata para pagar los dos ahora que me voy a fijar porque no me acuerdo creo que son tres a ver si son tres Archeology se llaman o sea no los van a encontrar porque son privados si no está la plata para pagar los tres no se paga listo es más primero es el de roll después el de PVP y después el otro que no sé qué es no sé si es full PVP o no sé qué hicieron o capaz que lo tendrán para algún evento o algo no tengo ni idea no tengo ni idea sé que las dos personas que están ahí las dos personas que están encargadas que son administradores pero juegan también juegan en su rol son dos personas de confianza mía que que está están ahí y me dicen bueno Lucho mirá este mes vamos a sacar nos quedamos con el de servidor de roll pum yo le doy de baja a los otros dos y se terminó entonces de hecho me acuerdo en tus servidores en en Valguero cuando salió Valguero también teníamos un servidor eh que habían como tres o cuatro facciones si ese estaba bueno ese estuvo bueno no igual yo creo que el mejor el mejor el mejor y en realidad no mejor porque pasaron cosas que ustedes no supieron pero el el que me di cuenta la gente que podía entrar en un servidor de roll fue en la misa en el mapa de la misa con pavo y con otra gente más que ahí conocí a muchísima gente eh a Draco a Ares a todos esos eh eran muchísima gente muchís pero era creo que ese servidor fue creado para 250 personas y después se bajó porque era un servidor eh no era rentado era el pavo tenía el servidor en la casa este fue creado primero para 250 personas que en una hora se nos cayó varias veces porque tiene un coso de seguridad eh los servidores todos si entra mucha gente de golpe se apaga entonces claro eh llegó un momento que estaba entrando tanta gente de golpe que boom se caía boom se caía boom se caía y bueno estuvimos como una hora que se caía cada rato y tuvimos que achicarlo tuvimos que hacer por facciones que entraran habían tres facciones Hassad eh no me acuerdo la verdad que no me acuerdo hay video de eso eh Hassad ah no me acuerdo no me acuerdo sé que hacíamos tremendos eventos eso sí ya estaba en tu mercado en el mercado con el primal wow claro ahí yo estaba solo Lucho ¿te acordás cuando tenías el primal? ah ahí hay otro que está diciendo creo que es en Facebook eh sí no no me hablen de ese mod ese mod bueno ese mod todavía tengo la configuración guardada por las dudas porque el primal esto es de charlas es más voy a cambiar el nombre de directo vamos a hacer de charlas anécdota de servidores eh ese ese mod era una tocada de huevo porque ¿qué pasa? el primal fue creado eh rompía totalmente los servidores ese mod no era para un servidor de rol ni para servidores de pvp ese mod era para servidores pvp como para otra dinámica ¿por qué? porque los animales de ese mod pegaban muchísimo más a vos no te rentaba tener un trike del mapa tenías que tener un trike del mod y y habían varios porque estaba eh el primal fair tenía apex tenía varias como varias facciones adentro eran distintos dinos yo me acuerdo que tenía un argentavis eh ay como era uno azul prima el no sé qué se llamaba que tiraba un poder y yo sin querer yo sin querer yo estaba jugando y sin querer eh había una casa creada entre los árboles y yo tiré ese poder que tiraba como rayos y le destrocé todo le destrocé todo le tuve que dar todo porque le destrocé porque estaba probando le destrocé todo y el loco estaba malísimo obviamente no me acuerdo como se llamaba eh que después estuvo en otros servidores con nosotros eh fue impresionante ese mod aparte lo tuve que configurar como para que quedara parejito que se notara que pegaban un poquito más que los dinos del mapa pero no tanto porque después tenían había armaduras también había voces adentro del mapa estaba me acuerdo que estaba el Giganoto Apex que era imponente y bueno tuve que entrar a la configuración del juego a la configuración del mod para bajarle el daño que hacían los dinos configurarla con no no ese mod y lo dejé ese mod porque me acuerdo que habían dos o tres que me rompían los huevos que lo pusiera que lo pusiera que lo pusiera dije bueno eh y lo dejé porque esas personas eran las que estaban hace rato conmigo en otros servidores entonces bueno le hacíamos caso a la gente y listo se votaba se votó no me acuerdo creo que se llamaba Rodrigo uno de ellos que después se portó muy mal Rodrigo y otro más era Rodrigo mi amigo no no me acuerdo ahora me estoy no me acuerdo el mercado del primal fair como era era la torre china la torre que era la estructura china que había o japonesa no sé oriental la asiática no sé y después había un granero o era no me acuerdo esos mercados eran a mano es más hay videos hay videos de eso este todos los mercados eran a mano es más las estructuras que yo tengo ahora en este mapa que me dice la casa son estructuras que yo sacaba de mercados que tuve lo que pasa que uní dos y ahora en realidad tengo que unir cuatro pero obviamente que lo he sacado de gente que se dedica a eso pero fue increíble es increíble la gente esa lo que hace la construcción es otro nivel me acuerdo que había uno en el mapa del costo del mercado que era una estructura asiática era un tiene un nombre ese no me acuerdo como se llama que andaba en Fiomia siempre andaba en Fiomia era un genio me acuerdo que yo le regalé cosas porque andaba no sabía jugar no me acuerdo si no sabía jugar o andaba porque andaba y listo pero se pasaba lindo en los servidores el de Valgueros yo creo que el de Valgueros le tengo mucho cariño a todos los servidores ¿no? pero el de Valgueros y de Center y capaz que era porque yo estaba solo administrando tenía gente ayudándome igual pero creo que les tengo más cariño porque había mucha gente mucha gente había me acuerdo que el host no era nitrado era otro era un huevo yo estaba todavía aprendiendo a configurar y bueno y un día me acuerdo que estábamos en ahí va en Valgueros ahí va ya me acordé en Valgueros me hicieron acordar del Primal Fair oh qué bronca me agarré con ese mod de mierda aparte yo les decía siempre que no guardaran nada adentro de los dinos porque el mod daba problemas y de repente hubo no sé qué pasó con el guardado un guardado que desaparecieron todos los dinos del Primal Fair de un error crashó el mod y todo el mundo perdió muchas cosas que me reclamaron dije sí acá te lo voy a devolver les di bola obviamente que muchos se fueron pero esos que se fueron adivinen qué pasó porque el que se van sin que lo echen vuelven sin que lo llamen me pedían por favor Lucho guardame un lugar quiero entrar a tu servidor porque tus servidores son los mejores que ganaron ahora ahora te das cuenta les guardamos yo no tengo rencor les guardamos un lugarcito no pasa nada ahora lamentablemente tuvimos que poner whitelist llega un momento que no 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 se puede con todo este entonces se tuvo que poner whitelist los servidores creo que son de 70 me parece no quiero entrar otra vez a fijarme creo que son de 70 personas está lleno no es que las 70 personas estén las 24 horas conectadas pero ponele que hayan en vez de 70 hay 80 obviamente que esas 80 en realidad registradas hay más pero no entran los 70 las 24 horas entonces si se vacía otras personas pueden entrar es como que hay horarios ¿sabes que esta persona se conecta en serio una munición de bala? ah y otra cosa en los servidores míos de rol me acuerdo y de pvp incluso no estaban las torretas ni los c4 era más difícil de raid yo tengo pensado ahora en cualquier momento abrir uno como para bobear pero la verdad que ya la gente que jugaba no juega siempre se puede conocer más gente la gente si yo abro un servidor sé que no toda y no es por nada pero sé que mucha gente de los otros servidores que están abiertos se van a querer venir y no quiero no quiero eso porque los otros servidores van bien entonces es como es un temita aparte por eso yo cuando abrí el de Christian Island lo abrí creo que de 10 personas nomás y ta y tenía contraseña incluso después me invitaron a un servidor de Ragnarok que estuvimos dos días creo porque pasaron cosas y yo que sé es es un tema el tema de los servidores una vez una vez que encontrás por eso yo los entiendo y les agradezco que yo sé que muchos de ustedes me preguntan a mí porque sé que tienen confianza saben que no vamos a hacer ningún chanchullo y no se arregla nada ha pasado cosas en los servidores que ustedes no han sabido nunca que no tengo problema de contarlo que bueno gente que ha ha querido tirar los servidores gente que sabíamos que estaban jugando y estaban haciendo trampa eso siempre se sabía lo que pasa que nos hacíamos los boludos una montura de zarco para mi zarco nosotros había muchas cosas una vez que aprendes a usar los comandos y los programas que hay para colaborar con los servidores es imposible que se te escape nada si vos lo configurás bien para que te ponga una alerta cuando yo qué sé alguien que se tamene un nivel más de 300 qué puede pasar siempre va a haber siempre siempre vas a saber tarde o temprano sea tarde o temprano y sabiendo respaldar los servidores cuidando los archivos sabiendo qué mod poner es muy complicado que se te pase algo entonces yo por ejemplo los servidores los configure por primera vez no hace mucho hace un mes atrás capaz que fue el mes pasado que hicieron un evento grande en el servidor de rol que había mucha gente yo entré incluso creo que nunca se enteraron que era yo porque obviamente que muchos de ellos me conocen a mí lo que pasó fue que hizo error no me acuerdo qué fue a esta altura no me acuerdo mismo en el evento y tal y se tuvo que reiniciar y yo los configure esos servidores los configure hace capaz que tienen un año ya no tengo ni idea capaz que un año ya tienen los configure por primera vez yo y listo y nunca más la configuración del tameo y todo eso no se tocó nunca más nada capaz que los recursos si en algún momento habrán hecho un evento de bueno recursos por 10 ponerle o cosas si se sabe pero después no aparte las dos personas que están saben entonces por eso tampoco me llaman a mí porque saben configurar ya cuando se meten en algún lugar alguna carpeta extraña dentro del servidor si me avisan pero es muy difícil que pase este por eso yo dejé ahí tengo ganas de hacer servidor pero pasa eso tampoco quiero andar no es que se vaya y no es por nada no es que se vayan a ir todos pero tampoco quiero cambiar cómo está estratégicamente los servidores los otros servidores entonces capaz que prefiero entrar al servidor pvp ponerle este y listo ya voy o hacer lo que hicimos con tiberio tiberio bolicarne creo que llegó a entrar también al cristal island que éramos 3-4 personas en tribus separadas aparte era un servidor para 10 personas y jugábamos entre nosotros y hacíamos la cosa entre nosotros y punto había gente que se conectaba de mañana había gente que se conectaba de noche yo lo decía muy claramente es más las cosas de respawn aparecían en el chat yo sé que tiberio confiaba en mí sé que no me acuerdo el otro que estaba habían tres más que siempre jugaban con nosotros yo sé que ellos confiaban en mí pero yo para no para que no se malentendiera nada cuando usabas un comando si alguien usaba un comando aparecía en el chat que eso se puede hacer lo que pasa que vayan a pedirles a youtuber grande que hagan eso porque se sabe que hacen chanchullos que está bien no quiero volver siempre a la misma charla de siempre me desapareció acá pero entonces nosotros teníamos eso incluso me acuerdo que hubo uno de ellos me acuerdo que fue que le pasó que estaba agobiado le dije no Lucho le digo bueno para que vamos a no me acuerdo que fue que le pasó ah hicimos no hicimos un rollback me parece porque creo que había perdido no me acuerdo que había perdido estaba como agobiado no te estreses para vamos a hacer un rollback nosotros habíamos tamiado habíamos hecho algo y le digo se puede hacer otra vez no pasa nada nadie se va a morir para hacer otra vez las cosas era para la tranquilidad mía de que ellos si yo mañana aparecía de golpe o de golpe no pero si aparecía con algo me decían ah porque te lo repauneaste no no me repauneé nada puto incluso en los servidores pvp que nosotros jugábamos con epip teníamos el chat también así que se acuerdan que entraron un par de va de estúpidos porque no son mis seguidores que nos radiaron en valguero fue servidor pvp de valguero que tuvimos con epip estaba tiberio bolicarne estaba draco también estaban en otra tribu nosotros estábamos con epip y teníamos puesto eso en el chat y entramos un día y estábamos huipiados nos había matado todo todo nos había matado porque sabían como era la casa como todo porque yo grababa entonces dije así así los radiamos legalmente ojo los buscamos por todos lados estaban metidos en una cuevita que no sé ni cómo era un buque eso los encontramos de pedo no usamos nada porque había gente conectada perfectamente lo podría haber dicho la persona las personas y los encontramos estuvimos un ratito porque era complicado entrar pero los robamos todos y listo y andaban llorando después y les dijimos por matarme de gusto los dinos porque nos mataron creo que quedaron un par de dinos nomás está el está el video por ahí dijimos ah si te gusta joder no vas a crear ni una puta casa me acuerdo que después se pusieron un par de cimiento y los radiábamos los radiábamos y los radiábamos y hasta que se terminaron yendo obvio por eso digo yo estoy acostumbrado a servidores pvp a mí no me gustan los servidores pvp siempre lo digo a mí no me gusta molestar entonces no me gusta que me molesten bueno esto lo pueden tomar como un capítulo de arc estuvimos paseando charlando como eso como un capítulo de arc y bueno lo que pasa es que arc arc no funciona y por eso lo hago no es que yo hago las cosas porque funcionen en youtube ustedes saben que yo hace rato como que youtube a mí ya no me da de comer o sea no me interesa a mí para eso que me dio de comer mucho tiempo sí que que tu altibajo porque bueno porque yo soy así subo videos cuando quiero de lo que quiero y a la hora que quiero y si quiero entonces youtube no funciona así el canal está desmonetizado eso también yo tengo puesto para más 18 eso también lo afecta entonces son cosas que capaz que ustedes no se dan cuenta pero pasa este y tengo videos de pub también para subir que volvimos al pub yo siempre hago así perdonen si no les gusta próximamente vamos a estar pónganse en contacto conmigo la gente que quiere entrar a los servidores de rol que si no pueden entrar al mío a los míos o lo que sea yo siempre tengo alguno ahí para recomendarles así que muchas gracias por la compañía siempre me voy porque me está empezando a doler un poquito la cabeza y no quiero alterarme así que muchas gracias por la compañía siempre y como siempre digo no te olvides de like compartir suscribirte si no lo estás hasta la próxima chau